Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Faith Hedgepet. ¿Qué decirles acerca de este caso? Es algo que realmente quiero hacer desde hace bastante tiempo, es uno que vi hace mucho, ya que trae muchísimas intrigas de por medio. Cabe aclarar que este caso está sin resolver y que para la policía en cualquier momento se va a resolver. Es algo que es cuestión de tiempo, que se sigue investigando y que no pasó hace mucho tiempo. Ya pasaron unos cuantos años pero realmente cuando se habla de investigación, de ADN, de todas estas cosas, no pasó tanto. Y después de ver todo lo que les voy a decir, me parece a mí también que probablemente se resuelva en cualquier momento. Que en cualquier momento voy a hacer una actualización acerca de este caso de que ya está resuelto. Y lo digo en serio, ya vimos varios casos en este canal en los cuales se resolvió todo gracias a las nuevas tecnologías que tienen que ver con las muestras de ADN. No importó cuantos años llevaran esos casos sin resolver, que se resolvieron gracias a estas cosas nuevas que estamos viendo en el ámbito de la investigación. Así que ya saben, en cualquier momento se resuelve para mí y realmente así lo espero. Así que acá al costado tienen mis redes sociales para que vayan a ver, a enterarse de cosas de los videos. Y arriba, ahí en la i que está en pantalla, van a ver el resto de mis casos en listas de reproducción. Así que bueno, sin más que decir, empecemos. La persona que están viendo en este momento es Faith Daniel Hedgepet, nacida el 26 de septiembre de 1992 en Carolina del Norte. Sus padres eran Roland y Connie Hedgepet, quienes se divorciaron apenas Faith tenía un año. Así que fue criada desde chica por su madre con algo de ayuda de su hermana mayor, Rolanda. Faith fue la tercera hija y su nombre, Esperanza en inglés, venía por la esperanza que necesitaba tener su madre para criarla a ella junto a sus dos hermanos y hermana, quienes en realidad ya eran un poco mayores, pero se podría decir que tenían problemas con los cuales lidiar, ya que aparte el padre de Faith era un adicto a las drogas. Faith era parte de la tribu nativa americana Jalihua-Zaponi, ya que había nacido en Warren, parte del territorio de esta tribu. Y esta chica era una persona muy social, rodeada de gente que la describe como una muy buena amiga, alguien que se preocupaba por quienes estaban alrededor suyo. Durante la secundaria estuvo muy enfocada en sus estudios, a la vez siendo porrista, también hacía actividades extracurriculares y se había asociado a algunas organizaciones escolares. Para que se den una idea de lo buena que era como estudiante, o lo dedicada que estaba, Faith recibió una beca de parte de la fundación de Bill y Melinda Gates, que requiere unas notas considerables, hacer servicio comunitario y aparte tener algún rol de liderazgo. De estas actividades extracurriculares o grupos escolares, ella tendría que ser líder en alguno de ellos y demostrar así que podía recibir esta beca. En general, se esforzaba muchísimo para todas estas cosas. Dado todo esto que les acabo de decir, que se puede ver que ella era muy dedicada, que era buena estudiante, decidió hacer medicina en la UNC Chapel Hill con ayuda de esta beca de la fundación Gates. Ella sería la primera de su familia en recibir un título. Sus dos primeros años en la UNC fueron como ella los esperaba, exitosos, le fue bien en cada materia que hacía. Realmente era como todo el mundo, hasta su familia, esperaba que le fuera. Sin embargo, en este tiempo ella empezó a dudar acerca de qué quería hacer, si quería realmente ser una pediatra o si quería, de últimas, hacerse profesora. Entonces, es en este momento que, a pesar de que le gustaba mucho la universidad y le gustaba bastante sobresalir en todas estas cosas, quería tomarse un descanso. Así lo hizo. En la primavera del 2012, ella se toma el semestre de descanso y se va a vivir afuera del campus. Es entonces cuando decide buscar un departamento junto con una amiga que había conocido en el primer año en la UNC. Ella es Karina Rosario. Ellas se fueron a vivir juntas y también se fue con ellas el novio de Rosario, quien sería Eric Takoy Jones. Acá tenemos a las tres personas principales en el caso. Tienen que enfocarse bastante en lo que les voy a hacer a continuación, ya que probablemente esto forme sus opiniones con respecto a lo que pasó más tarde. Al parecer, Karina y Eric no tenían una buena relación. Se peleaban muchísimo e incluso había denuncias de abuso doméstico. Por lo tanto, Karina decidió terminar esta relación con Eric y que Eric se mudara a otra parte. Su ahora ex novio se fue del lugar, se fue del departamento, pero no se mudó para nada lejos. Se fue a vivir al mismo complejo de departamentos en el que ellas estaban. Aunque yo cuente esta historia de manera fácil, en realidad no lo fue. Él era una persona violenta al parecer en ese momento. Y de hecho, también tenemos que recordar que en abril de ese año fue arrestado por posesión de drogas. Entonces, se puede ver que no era una persona muy pacífica y tampoco al parecer se llevaba bien con la ley. Lo que les voy a decir a continuación es probablemente una de las cosas más importantes. Rosario cambió todas las cerraduras del departamento. Evidentemente, la cerradura principal la había cambiado simplemente porque no confiaba en esta persona. Y efectivamente, Eric volvió al departamento a intentar entrar. Así que cambiar las llaves fue algo bueno. El único problema es que lo intentó dos veces y a la segunda logró entrar, agarró a su ex novia, la tiró al suelo y la amenazó. Todo esto concluye con que Faith y Rosario tuvieron que ir hasta la corte de Durham a pedir una orden de restricción el 11 de julio. Supuestamente a Eric esto no le cayó para nada bien. Él de hecho culpó a Faith por todo lo que estaba pasando, por lo mal que le iba en su relación e incluso también llegó a amenazarla a ella. Al parecer, Eric llamó a Faith y la amenazó a través de este teléfono si su relación con Rosario no funcionaba. Con todo este contexto que les acabo de dar, vamos a empezar con la cronología que hizo la policía de manera oficial, la cual empieza un día antes de los hechos. Todo esto comienza entonces a las 5 y 45 pm del jueves 6 de septiembre cuando Faith asiste a un evento de Alpha Pi Omega, una hermandad nativa americana a la que esperaba unirse. A las 7 y cuarto le dice a sus amigos que se tiene que ir ya que tenía que trabajar en un paper en el cual casualmente estaba escribiendo sobre la historia de su tribu. Es entonces que ella y Rosario se van a la biblioteca Davis de la universidad para estudiar juntas a las 8 pm. Es decir, Faith sale de esta reunión, se va a la biblioteca, todo parece completamente normal. Entre las 8 y media y las 9 pm, ella empieza a mandarle mensajes de texto a su padre para hablar un poco. Durante la conversación, ella le dice a su padre que quiere unirse a esta hermandad, le cuenta algunas cosas de lo que pasaron durante su día y también le pregunta cómo está. Le pregunta específicamente si estaba bien, si estaba preocupado por algo, ya que ella al parecer presentía que le preocupaba alguna cosa. El padre declara después de todos los hechos que en realidad en ese momento él estaba pasando por una crisis y que su hija en efecto lo sabía, lo presentía. Entonces, el último mensaje que le dejó Faith fue, te quiero papi, todo saldrá bien. También le dijo que lo llamaría al día siguiente, lamentablemente esta llamada jamás ocurriría. Faith deja a Rosario en la biblioteca durante un tiempo hasta las 11 y media pm y después vuelve por ella para ir directamente al departamento, llegando a este lugar cerca de la media noche. A eso de las 12 y media, ambas chicas deciden irse al bar The Thrill, un club nocturno que en realidad ahora está cerrado, que admitía bailar a jóvenes menores de 21 años. Como ya saben, muchos de estos clubes en realidad en Estados Unidos, en países con este tipo de leyes, no permiten a los menores de 21 años beber, entonces normalmente no se los deja entrar a clubes. En este caso tenemos un club que admite de 18 en adelante. Faith en ese momento tenía 19 años. Ambas chicas llegan entonces a las 12 y 40 am al bar. A la vez se dice que Eric es posible que haya estado en este lugar esa misma noche, sin embargo no hay registros físicos de que haya sido así. También quiero decir que la policía al parecer no dijo nunca en dónde estuvo este chico durante esa noche, que no quieren revelarlo. Una hora y media más tarde, Rosario le empieza a decir a Faith que se sentía mal, que le dolía la panza, así que se quería ir. Es entonces cuando las cámaras de seguridad captan a las chicas irse del bar a las 2 y 6 am. Este es el último registro visual que se tiene de Faith con vida. A eso de las 3 am, Rosario y Faith llegan por fin al departamento y una mujer que vivía en el piso de abajo describe que escuchó algunos cuantos ruidos inusuales. Fueron tres ruidos fuertes que parecían o una bolsa siendo tirada al suelo o a alguien corriendo unos cuantos muebles. Es al mismo tiempo que alguien entra a la cuenta de Facebook de Faith. Probablemente Faith. A las 3 y 40 am se envía un mensaje de texto desde el teléfono de Faith hacia el teléfono de un ex novio suyo llamado Brandon Edwards. El mensaje decía lo siguiente Oye, ve. ¿Puedes venir aquí, por favor? Rosario te necesita más. Ajá, ya sabes. Por favor, hazle saber que te importa. Tres minutos después se envía otro mensaje del teléfono de Faith con la palabra Dan. Se cree que esto sería para corregir el mensaje anterior dejándolo de la manera siguiente. Oye, ve. ¿Puedes venir aquí, por favor? Rosario te necesita más de lo que sabes. Por favor, hazle saber qué te importa. Esta fue la última actividad en el teléfono de Faith. A las 4 y 16 am Brandon envía un mensaje de texto contestando quién había enviado el mensaje. Porque evidentemente no se entendía demasiado, pero lo más probable es que si lo envió Faith hubiese estado borracha junto con su amiga. Igual ustedes pueden sacar sus conclusiones acerca de lo que pasó con esto. Realmente no lo entiendo demasiado. Según los registros telefónicos de Rosario, mientras Faith estaba mandando estos mensajes, supuestamente Faith, Rosario estaba intentando llamar a este chico. Cuando Brandon no contestó, Rosario decidió llamar a otra persona llamada Jordan McCrary, un jugador de fútbol de la universidad que ella conocía. A las 4 y 25 am entonces Rosario sale del departamento para irse al auto de este chico. En ese momento dice Rosario entonces que ella creía que Faith estaba dormida en su habitación. Pero acá está una de las partes más extrañas de todo el asunto. Ella deja la puerta abierta, es decir, sin traba. Resultará extraño por justamente lo de su ex novio que vive en el mismo edificio, en el mismo complejo de departamentos, que encima ya había intentado entrar. A mí me resulta completamente extraño que haya dejado la puerta sin traba y que estuviese consciente de ello. McCrary lleva a Rosario a la casa de otro conocido en West Longview Street en Chapel Hill. La hora de su llegada a este lugar fue según ella a las 4 y media am. A partir de este momento ella pasa el resto de la noche en este lugar y es recién a las 10 y media que comienza a planear volver al departamento. Después de intentar comunicarse con Faith, ella llama a otra amiga llamada Marisol Rangel, quien fue hasta este lugar y la llevó hasta el departamento. Son ellas dos supuestamente quienes descubren la escena. Cuando llegan al departamento a eso de las 11 am, entraron y llamaron a Faith. Ahora, hay una discrepancia acá con algunas fuentes, con cómo se cree que pasó todo esto. Se cree que en realidad fue simplemente Rosario la que entró, fue ella sola, como también se entiende que pudieron haber sido las dos entrando. A veces se habla en plural y otras veces se habla en singular. La cosa es que entraron ellas dos tal vez y comenzaron a llamar a Faith. Sin embargo, nadie respondía. Recordemos que Rosario pensaba que su amiga estaba durmiendo en la habitación. Entonces Rosario entra a la habitación y se encuentra a Faith tirada en su cama y cubierta con un edredón, con el cuerpo parcialmente desnudo. Es acá cuando hace esta llamada que les voy a mostrar ahora. El tema es que hay algunos cuantos problemas con esta llamada. Más bien por parte de personas que la revisaron una y otra vez. Hay gente que piensa que hay algo detrás. Primero que nada que Rosario no hizo la llamada, sino que fue su amiga. Que tal vez su amiga llamó al 911 y se hizo pasar por ella. Esto más que nada viene de que le preguntaron varias veces a la chica quién era, cómo se llamaba. Y después de unos cuantos intentos, recién responde quién es, que es supuestamente Rosario, la amiga de Faith. Hay algunas cuantas personas a quien les resulta sospechoso que en realidad no haya dicho su nombre desde el principio. También está el hecho de que se refirió durante la llamada a Faith como mi amiga y no directamente como Faith. También lo que resulta aún más sospechoso es que insistiera en la llamada varias veces que tuvo que haber otra persona en la escena. Que otra persona tuvo que haber estado ahí. Insistía e insistía en que había otra persona. Pero también debo decir que, como digo en varios de estos casos, en situaciones como estas, cómo la persona va a reaccionar. Ella tranquilamente pudo haber estado en shock y sinceramente la llamada parece como si estuviese en shock. Todo esto de que hubo otra persona y que insistiera en ello me parece evidente, ya que obviamente hubo otra persona en el lugar, más allá de si seguía estando ahí por las cercanías o lo que sea. Hubo otra persona en el lugar que fue quien le provocó la muerte a Faith. Que no dijese su nombre, que dijese mi amiga en lugar de Faith. Todo eso también pudo haber sido por el shock. Sigamos entonces un poco con lo que descubre la policía cuando llega. Ellos ven inmediatamente a Faith tirada en la cama con la cabeza colgando y un charco de sangre debajo. También la ven semi desnuda con la remera negra que tenía puesta sobre su cabeza. Había manchas de sangre en las paredes y en las puertas del ropero, lo cual advertía que había sido un crimen violento. Tenía sangre debajo de sus uñas y había sido abusada. Esto provocó que dejasen semen en la escena del crimen, lo cual dio una muestra de ADN con la cual se está trabajando hasta el día de hoy. La misma muestra de semen se encuentra en otras partes del departamento. Cabe decir también que Faith murió por los golpes a la cabeza. Se encontró una botella que estaba dentro de la heladera normalmente, afuera de la misma, que tenía rastros de ADN y tejidos. La policía entonces se llevó algunas botellas, una de Bacardi, otra de vodka, un control remoto, un celular HTC, cubre almohadas, una remera, llaves del departamento y algunas cuantas cosas para escribir. La botella de Bacardi estaba llena de sangre, así que se supuso que esta había sido el arma principal usada en el crimen. Lo que también se encontró que fue una de las cosas que más se discutió acerca de este caso fue una nota en la habitación, escrita con una lapicera simple azul en la parte de una bolsa de un restaurante llamado Time Out. El papelito decía lo siguiente en tres líneas, como pueden ver ustedes. La primera línea dice no soy estúpido o estúpida, es decir, no sabemos qué género es porque las palabras en inglés de este tipo son neutrales, no sabes. La siguiente línea decía perra y la última decía celoso o celosa. Lo único que realmente estaba claro acerca de esto es que la nota había sido escrita o antes del crimen o en un lugar lejos del mismo, ya que no tenía ningún signo de sangre, no tenía ni gotitas ni nada por el estilo. Una vez que se tenía vista la escena del crimen, comenzamos con la investigación. Desde el principio se cuestionó a las personas que estaban dentro del club al cual habían ido esa noche. La policía pidió ver las cámaras de este club en las cuales se ve a un grupo de cuatro hombres, de los cuales uno de ellos, una vez que las chicas se están yendo, las sigue. Entonces tenemos al primer sospechoso de todos, que fue inmediatamente uno que estuvo dentro del club y se fue detrás de las chicas. Este hombre era David Bell. El problema es que realmente no coincidía su ADN con el ADN encontrado en la escena del crimen, así que se descartó. Hubo otros cuantos sospechosos, pero los más importantes fueron los siguientes tres. Entre ellos estuvo Jacob, el chico con el cual Rosario pasó la noche. Como segundo tenemos a Reginald Leonard Jackson, un hombre que había estado mandándose mensajes con Faith antes de su muerte. Se dice que cuando los oficiales fueron a buscar a Jackson, él se rehusó a hablar con ellos, en el sentido de que los vio venir, se subió a su auto y se fue. Más tarde esto se confirma cuando un oficial por fin lo alcanza, le habla en algún lugar y Jackson le dice que no quiere tener nada que ver con el caso. Y cuando le preguntan si sabía lo que le pasó a Faith, él responde que sabía sobre ella. Nada más no dice más, no quiere tener nada que ver con el caso. Por otro lado, Jacob Beat Lee no recordaba a qué hora se había ido del club, pero recordaba que pasó toda la noche en su departamento. A la vez se negó a dar una muestra de ADN, jamás prestó una muestra a los oficiales, incluso después de hablar con su padre y su abogado, no quiso dar muestras de ADN. Pero por supuesto que el mayor sospechoso siempre fue Eric Jones. Y acá les traigo algunas de las cosas que hizo esa misma noche que fueron bastante cuestionables. Primero que nada, Eric cambió esa misma noche, horas antes del asesinato, su portada en Facebook, a una que citaba lo siguiente. Querido señor, perdóname por mis pecados y los pecados que cometeré hoy. Protégeme de las chicas que no me merecen y las que me quieren muerto. Después mandó un mensaje de texto a un amigo disculpándose, pidiendo perdón por lo que estaba por hacer. Y por último escribió un tweet en el cual pedía perdón a otra persona. No se olviden que él vivía en el mismo complejo que estas dos chicas y que ya había intentado y logrado entrar. Lo único que derrumba todo lo que acabo de decir, todas las sospechas que puedan tener, es que su ADN que él dio completamente voluntario, no tenía nada que ver con el ADN encontrado en la escena del crimen. No tuvo nada que ver con el caso, al menos en lo que fue el abuso. Tal vez hay un poco de ADN en alguna otra parte del departamento que sea suyo. La verdad es que no sé, pero con respecto a la muestra encontrada en Fate, no correspondía con él. Pero todavía tengo una parte que es bastante turbia de discutir. Es algo que realmente no quiero describir demasiado. Y es que a la 1 y 23 AM, supuestamente, Fate realizó una llamada y dejó un mensaje de voz. Los investigadores creen que en realidad esta llamada fue más tarde por la mañana, es decir, a la hora del asesinato, porque no se escuchan ruidos de voces, ni de música, ni de nada. Y a la 1 de la mañana ella debería haber estado en el bar. Entonces, se cree que la llamada fue en realidad en otro horario y no a la 1 y 23 AM. Les voy a poner un cachito de ese mensaje y van a ver que no se entiende casi nada. Pero se hizo un transcripto de manera oficial en el cual se describe lo que parece que pasó, lo que al parecer se estaba diciendo. Les recuerdo lo que acaban de escuchar. Es bastante difícil de entender, por lo cual hay partes que probablemente estén mal, hay cosas que se asumieron probablemente mal, pero bueno, en su mayoría supongo que está bien. Lo que dice el transcripto es que había tres personas, una mujer y dos hombres, aparte de Fate. En una de las primeras partes, la mujer que se escucha detrás dice, ¿te quieres meter con mi novio? Y Fate responde, dije que no quiero, Rosie. Les voy a decir a grandes rasgos lo que pasa después. La mujer le dice a Fate que estaba mintiendo, que en realidad sí se quería meter con su novio. Uno de los hombres en la llamada dice que podría abusar de ella, como que podría violarla. Mientras otro dice, creo que se está muriendo. También se supone que durante las llamadas se escuchan los nombres Rosie y Eric. Como pueden ver, tenemos un montón de pruebas acerca de este caso. Tenemos un montón de cosas que pueden ayudar. Tenemos ADN, voces, este registro, este transcripto, que si los nombres están bien, tenemos a uno de los culpables. La única cosa es que no se puede probar todo. Eric no concuerda con el ADN, es decir que probablemente no tuvo nada que ver con el abuso, pero tendría que haber una forma de probar que estuvo en la escena, ya que se cree que no fue una sola persona la que estuvo en el lugar. Dos años después, en el 2014, sin pistas, la policía se rinde un poco y lleva el ADN a un laboratorio a que hagan un boceto generado por computadora, donde se podría ver cómo supuestamente se vería el culpable, que es lo que están viendo ahora en este momento. El sospechoso se vería así. Es posible que su piel fuese un poco más morena, un poco más marroncita, que el pelo fuese marrón, al igual que los ojos, y que tuviese descendencia latina. Todo esto se arma a través de una base de datos de diferentes ADNs, van sacando perfiles genéticos y van armándolos. Esta clase de retratos ya ha funcionado en otros casos. Lamentablemente no se pudo ubicar a una persona que se pareciera a este retrato y que encima tuviera un ADN parecido al encontrado en la escena. Así que la familia, después de un tiempo de esperar, se cansó y contrataron a algunos investigadores privados. Principalmente a uno que acusó al ex compañero de Brandon Edwards, el hombre con el cual se estaba mandando mensajes fake durante la noche de su asesinato. Vamos a ver. El ex compañero de Brandon tenía un historial de abuso hacia mujeres, es decir, cosas que pasaron oficialmente por la policía, denuncias. Entonces tenemos a una persona cercana que probablemente conocía a la víctima y que encima tenía, bueno, antecedentes. Por otro lado, tenemos un montón de gente intentando también dar su granito de arena, intentando descifrar lo que pasa con esta llamada y cuál sería el transcripto verdadero. Hay gente que como cree que realmente estaban en la discoteca, en este club al que habían ido, intentan darle un poco de contexto y descifrar la llamada desde ese punto de vista, en el cual se desarrollaba todo en el club. El transcripto que yo les leí, esa partecita que les dije, en realidad sale del profesional Aloe West, quien colaboró con Crime Watch Daily, quienes también investigaron el caso, quienes intentaron darle otra perspectiva a todo lo que se había visto y quienes lo siguen a día de hoy. Sin embargo, como dije antes, hay otras personas intentando hacer lo mismo, así que en un foro de Reddit encontré a varias otras personas poniendo links a sus transcripciones, así que lo dejo abajo en la descripción para que ustedes mismos puedan ver las transcripciones que hicieron otras personas. Con todo esto entonces veamos las posibles teorías que se formaron en el caso. La primera teoría de todas, y por supuesto que la menos creíble, es que una persona desconocida, completamente ajena a Faith, la haya asesinado. Estamos hablando de una persona que la vio en alguna parte, decidió seguirla hasta su casa, tal vez desde el club hasta su casa, junto con la amiga, que esperó a que Rosario se fuera, dejara la puerta abierta y ahí se metió. ¿Tiene sentido? No tiene nada de sentido. En todo caso, esta persona tendría suerte de que Rosario dejara la puerta abierta. Tal vez tendría un poco de suerte, tal vez fue muy al azar todo, tal vez simplemente ahí decidió que quería asesinarla o que quería abusar de ella. Es medio difícil de creer la teoría de que simplemente fue una persona completamente desconocida. Tendría que llegar hasta el edificio, tendría que esperar ahí, tendría que mágicamente saber que lo van a dejar entrar de alguna manera. Sin embargo, hay una persona que no tendría motivación personal, pero que sí tendría un historial de abuso hacia mujeres, que es casualmente el excompañero de Brandon. Este excompañero conocía de cara, supongo, a Faith, realmente no lo sé, no hay tanta información acerca de él, pero lo que sí es que no la conocía directamente. Entonces una persona como él podría saber dónde viven y podría tal vez conocer casualmente cómo se manejaban las chicas y esperar a que Rosario dejara abierta la puerta. Tal vez era una cosa que hacían a menudo. Entonces sabía algunas cosas, conocía apenas a la chica, se metió y terminó matándola. La siguiente teoría sería que un exnovio hubiese sido el culpable. Faith había tenido varias parejas durante su tiempo en la universidad, durante esos dos años y medio que estuvo ahí. Era el tipo de persona a la que le gustaban las fiestas, le gustaba conocer gente, salir con ellos, le gustaba salir en general. Evidentemente conocía a varias personas, tuvo varios novios, así que es una posibilidad que alguno de sus ex, simplemente, tal vez por celos entre grandes comillas, la quisiera matar. Está la posibilidad de que conociese los hábitos de Rosario, de que supiese que ella dejaría la puerta abierta y así podría entrar. Sin embargo, de esta teoría no puedo decir demasiado, ya que la policía, de manera bastante inteligente para esta clase de casos, decidió no revelar demasiada información. Es decir, se están guardando bastantes datos acerca de los conocidos de Faith. Hay cosas que no sabemos, caminos de la investigación que desconocemos todavía, porque se están guardando estos datos vitales, al parecer. Así que solo tenemos esta teoría. Yo no sé de novios de Faith, ya que no hay mucho registro de eso en internet, así que bueno, no puedo decirles más que esto que les estoy informando ahora, que es que pudo haber sido un ex novio suyo. La posibilidad está. La tercera teoría tiene más que ver con la primera de todas, que es que directamente un desconocido, una persona que simplemente la conociera por nombre, la haya asesinado. Esto sería una persona que por ahí la conocía entre amigos, tal vez un amigo de un amigo, que supiera de su nombre, que la viera ahí en el club y que decidiera simplemente seguirla. Tal vez en algún momento de la noche este hombre se le acercó, ella lo rechazó y lo tomó como un rechazo terrible y decidió seguirla y abusar de ella. Esta teoría se sostiene basándose en el ADN y en que ninguna persona cercana a Faith dio una combinación correspondiente con el ADN encontrado en la escena del crimen. Es decir, este ADN que se había encontrado no pertenecía a ninguno de sus amigos, así que evidentemente no podían ser ellos. Así que pudo haber sido una persona que ella no conocía del todo. El problema con todo esto sigue siendo el hecho de que justo esta persona tuvo que casualmente ir la noche en la cual su amiga dejaría la puerta abierta. Este es el punto más débil de todas las teorías, es que de repente o tuvieron suerte, fue muy al azar o sabían que la amiga de Faith dejaría la puerta abierta. Aparte de esto, hay una cosa más que quiero aclarar, por si no la dije antes o por si ustedes no lo saben, cómo fue realizado el ataque. Esto de que hubiese tanta sangre, de que fuese golpeada, indicaba que fue un ataque con mucha ira. Normalmente algo así de brutal indica una razón personal, que tenían un conflicto interno, que la persona en cuestión tenía un problema directamente con ella y no algo del momento. Es decir, tendría que haber sido un ataque más personal que simplemente haber sido rechazado en un club. Entonces, por todo esto que les acabo de decir, pasemos a las más evidentes de todas. Las teorías del ex novio de Rosario y la teoría de Rosario. Primero tenemos que considerar el hecho de que Eric dio su ADN y este no coincidía. Igual es bastante extraño. Más que nada les quiero decir que puede pasar en esta clase de casos que el laboratorio cometa un error, ya pasó antes, se revisó después de años y vieron el error, así que espero que estén haciendo los test de nuevo. Simplemente para asegurarse, porque en serio que pasa esto, mucho. Tal vez si realmente el ADN no es de él, si realmente no coincide, estamos hablando de que él no abusó de Faith. Sin embargo, también podemos decir que él estuvo en la escena. Recordemos que el correo de voz tenía dos hombres y una mujer. Esos dos hombres, uno de ellos estaba hablando que quería abusar de Faith y el otro le estaba diciendo que lo hiciera. Por ahí la segunda persona era Eric. Puede ser primero que nada que él fuese hasta el departamento para vengarse de Faith, ya que ella fue la que en todo caso insistió en que Rosario hiciera la denuncia en una comisaría, en que siguiera a la corte y todo lo demás. Entonces él tal vez que en sí ya era violento, sabía que Rosario dejaría la puerta abierta y entró para vengarse de ella. Sin embargo, hay otra variante con esta teoría y es la que tiene que ver con Rosario. A ver, Rosario evidentemente es la amiga de Faith, es la persona que estuvo más involucrada en todo esto, ya que es la persona que vivía con ella y la que dejó la puerta abierta, de lo cual vengo hablando desde hace como 20 minutos. Primero que nada, empecemos desde el hecho de que la policía viene hablando con ella desde hace años, preguntándole cosas acerca de este caso. La única razón para que pase esto de que vuelvan a preguntarle una y otra vez durante años, más de 10 veces ya van que la interrogan una y otra vez, es que los datos que dio no coincidan, es que la historia que está dando no coincida en varias partes. Que tenga que volver a explicar todo, o que tenga que dar más testimonios acerca de personas. Hay algo acá que no cierra. Hay algo en su historia que no está cerrando. Aparte de esto, parece ser que ambas se estaban peleando por Brandon o tal vez simplemente Rosario lo estaba haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque primero que nada, durante la madrugada, Faith supuestamente estaba mandando mensajes a Brandon, quien respondió que no sabía quién le estaba mandando el mensaje. Si se acuerdan, él directamente respondió que no sabía quién era. Raro es que se peleen por una persona que no sabe ni quién es Faith, que no tenga agendado su número. Al mismo tiempo, Rosario intentaba llamarlo. Para algunas personas esto les resulta bastante extraño, a mí también, evidentemente. Y me parece, y nos parece a varios, que en realidad Rosario le estaba mandando mensajes mientras intentaba llamar a Brandon, desde el celular de Faith. Que la persona que estaba mandando mensajes y la persona que estaba haciendo las llamadas era la misma. Recordemos también que Rosario fue la que insistió en que le dolía la panza y por lo cual se tuvieron que ir temprano del club. Es decir, se fueron como a las 2 de la mañana, cosa que era temprano para ellas. Se fueron temprano y después Rosario insistió en querer irse con otra persona. Se fue a las 4 de la mañana de su departamento. ¿Dónde quedó el dolor de panza? ¿Por qué? ¿Fue tal vez esto una excusa para salir del departamento, dejar la puerta abierta y que nadie le dijera que en realidad estuvo ahí? ¿Fue como una excusa, como una coartada? Aparte de esto, el estilo de la nota que se dejó en la habitación, según expertos, era femenino. Y como parte final de la teoría de Rosario, vamos a decir que la persona que cometió el crimen estaba muy cómoda en el departamento. Esto lo dicen investigadores que fueron a la escena, que vieron cómo pasó todo, que intentaron ver qué objetos usaron, qué hizo la persona en cuestión y resulta ser que el asesino conocía bien dónde estaba cada cosa. Supo simplemente ir a lavarse las manos antes de escribir la nota, supo dónde dejar todo, al parecer estaba bastante tranquilo o tranquila con respecto a los tiempos que tenía para cometer el crimen. Entonces, era una persona que conocía dónde estaba, que sabía exactamente cuánto le tomaría salir de esa situación o si alguien iba a volver al departamento. Entonces, solamente pudieron haber sido dos personas, aquellas que conocieran todo sobre el departamento y sobre la rutina de las chicas, y eran Rosario o su ex novio. Pero bueno, hay varias cosas que no tienen sentido y vamos a ir cerrando todo esto diciendo que el arma homicida en realidad no fue planeada. Es decir, el asesino no entró con un arma ni nada por el estilo, entró, vio la situación, tal vez pasó algo dentro, y ahí es cuando decidió asesinar a Faith. Lo hizo con la botella que ya habíamos visto antes, la botella de alcohol, lo cual indicaría que no fue premeditado, que no fue una cosa que estaba pensando que haría antes de entrar al departamento. Entonces, resulta todo muy curioso, digamos. Hay una nota en el medio, hay un audio largo de tres personas hablando, de tres personas amenazando a Faith, y también el hecho de que su amiga dejó la puerta abierta. Todas estas cosas vuelven muy confuso el caso. Sin embargo, digamos que todo apunta más o menos a la misma cosa. Apunta a dos personas en particular que fueron las más sospechosas de toda esa noche, que serían Rosario y su ex novio. Uno puede decir que la nota está ahí para ser implantada en la escena de crimen y que parezca que tiene algo que ver cuando en realidad no es así. Sin embargo, con estas cosas que ya les dije, resulta un poco extraño que de repente eso sea implantado, no tiene sentido. Poner una nota para implantar puede ser posible, es decir, poner la nota ahí para que parezca que tiene algo que ver con el caso cuando no es así, pero todo lo demás no cuadraría. Ahora, lo que puedo rescatar de todo esto es que probablemente el ataque no haya sido para Faith, sino para Rosario, y que aparte ella supiera más información de la que dijo. Se cree realmente que ella sabe algo que no lo dijo porque tal vez se siente culpable o porque tuvo algo que ver o lo que sea, pero que no está diciendo todo lo que sabe. Más allá de eso, me parece que en algún momento probablemente se descubra lo que realmente pasó, porque probablemente descubran al culpable. Hay otros casos, por ejemplo, en los cuales se hacen pruebas de ADN un poco más tarde, en las cuales se descubre que hubo ciertos errores a la hora de hacer las pruebas. Así que esperemos que haya pasado eso, que las vuelvan a hacer y que se encuentre al culpable real de todo esto o posiblemente los culpables. Déjenme abajo en los comentarios qué opinan de todo esto, quién creen que fue el culpable, los culpables, qué creen que pudo haber pasado porque es realmente confuso en ciertas partes. No sé qué pensar, así que por favor díganme sus opiniones ustedes abajo. Así que bueno, no tengo nada más que decir acerca de este video. Acá se termina. Acá al costado están mis Patreons, gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa página. Los que quieran saber más al respecto, vayan a el link que está abajo en la descripción. También gracias a los miembros que aparecen con un dinosaurio en los nombres, ahí abajo en los comentarios. También los veo a ustedes. Y gracias a todos ustedes que me están viendo por YouTube por apoyarme y por ver los videos. Los aprecio muchísimo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.